María Fernanda Cabal lanza alerta luego de que Petro mencionara la elección de jueces por voto popular como en México. Comunistas. En un discurso desde la casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro habló el pasado lunes sobre la controversial iniciativa que establece la elección por voto popular de jueces en México, la cual fue aprobada recientemente por el Congreso de ese país. En su intervención, Petro afirmó que no sabe si esta iniciativa es equivocada o no, pero destacó que hace parte de una discusión actual y permanente. ¿Creemos que el pueblo se va a aguantar eterno la desigualdad, la exclusión? Yo soy el campanazo de que el pueblo no lo permite, sino es que se ha querido escuchar, porque a veces no se quiere escuchar el voto popular. Y es una discusión actual, permanente. México no sé si se equivoca o no, lo ha sentido, tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. Pero eso no es, y no sé si ese sea a lo mejor el camino. Pero eso no resulta porque sí, dijo el mandatario, durante la posición de Elizabeth Becerra como nueva magistrada del Consejo de Estado. Resulta, porque América Latina está viendo a lo largo y ancho de su espacio continental y vital, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que influir con la vida, porque no son estáticas. Las instituciones no son estáticas, expresó Petro en el recinto del Palacio Presidencial, el cual contó con la asistencia de varios magistrados de las altas cortes. Estas afirmaciones del presidente fueron cuestionadas por la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien manifestó que hay que tener cuidado y aseguró que Petro quiere copiar las peores ideas de sus camaradas comunistas. Cuidado con estas ideas que van contra todo principio de separación de poderes en Colombia, Petro pretende copiar las peores ideas de sus camaradas comunistas en México con la elección popular de jueces. Pretende jueces como agentes políticos preocupados por mantener su puesto que por administrar justicia, dijo Cabal.